Icon 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 A Májarete, mái con leche Májarete, mái con leche Y con, y con, y con, y con, ah Y con, y con, y con, y con, maí Y con, y con, y con, y con, ah Y con, y con, y con, y con, maí Majarete Maja y con leche Majarete Maja y con leche No solo tama es collarina, se hace con maíz No solo tama es collarina, se hace con maíz Pero también macarás Y tiene color de ochunta, y en tablero de hogarrala Allí lo vende chango, y lo pregona así Y con y con leche, y con y con maíz Y con y con leche, y con y con maíz Él majarete hay que saberlo soy Y con y con leche, y con y con y con y con y con maíz Y con y con leche, y con y con y con y con y con maíz El majarete, hay que saberlo soy